Y Milton Barón apareció hablando en Quechua, una respuesta a las dudas sobre su certificado y sobre la selección de postulantes a Defensor del Pueblo. Debatamos en Quechua, senador Milton Barón, jamón y qué no hablan en Chifa, que suata, si jamón, ayinta y achanqui, para la ita, que suata, entonces... Tomás Ayarwey retaba así a Milton Barón. El presidente de la Comisión de Constitución, cuestionado por la inhabilitación de postulantes al Defensor del Pueblo, que no hablan dos lenguas del Estado, respondió así. El requisito de la convocatoria es exigido por primera vez y es inhabilitante. Muchos funcionarios públicos no pueden probar como varón que cumplen con la exigencia normativa. Esto es aplicable a partir del 2 de agosto del 2015. Deben cumplir este requisito de los dos idiomas, ¿no es cierto? Aquellos que postulen algún cargo. Ahora, en relación a los funcionarios que están en ejercicio, que vienen de antes, la propia Constitución, en su disposición transitoria, si ustedes lo revisan, van a encontrar que habla de una aplicación paulatina.